Compañeras, creo que el día de hoy, 29 de abril, va a pasar a la historia del movimiento obrero. Hoy empieza una historia distinta. El movimiento obrero unido, de pie, pidiendo el respeto al trabajo y al trabajador. ¡No queremos! ¡No queremos volver a ver en las escuelas a los pibes pidiendo un plato de comida! ¡No queremos ver compañeros revisando tachos de basura! ¡No queremos ver a jubilados pidiendo para llegar a fin de mes! ¡Hay que demostrar que a este país lo hacen y lo ponen de pie una sola casa de argentinos! ¡No queremos ver a los que trabajamos y a ellos hay que respetarlo! ¡Por eso, hoy acá, decimos, no queremos represión a la protesta social! ¡No queremos que la fuerza sea la respuesta! Y cuando hablamos de una ley para proteger el trabajo, esa ley, fíjense, se acaba de aprobar en el Senado, es el triunfo de esto. Porque si bien es importante esta mesa de unidad, es mucho más importante estas calles que reflejan la unidad, la voluntad, la lucha y la fuerza de los trabajadores de la Argentina. Como dijo Pablo, y como lo dice el documento, vamos a ir la semana que viene para que el Congreso vote la ley. Va a ser la primera medida a favor de los trabajadores. Y la logramos luchando, la logramos estando en la calle. Y si esa ley, tal como lo decía Pablo, el presidente pretende ignorarla o pretende vetarla, que sepa que este acto va a ser una miniatura comparada con el acto en el que vamos a salir a la calle, a peñar, a demostrar que la clase trabajadora está de pie. ¡Fuerza! ¡Viva la unidad de la empresa trabajadora! ¡Viva el primero de mazo! ¡Fuerza los compañeros de las centrales de Brasil que están peleando contra el golpe! ¡Gracias!